¿Qué tal camaradas? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo DJ, DJ Vlog ¡Suscríbete al canal! 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 ponedas a Rafa de la pista cuando termine y le ves que puede pasar chicas así es amigos y qué mejor una clase de zumba en domingo por la mañana vean nada más la gente ya estaba bien activa con su dj muñeco lo que sí nos esperaban era que íbamos a poner nuevos temas en la clase de zumba ahora sí no me siguieron también pero vean lo que importa y les digo a toda la gente que quiera bailar no importa si bailas bien o mal lo importante es de que te diviertas y ve nada más esta gente como estaba divirtiéndose y con la mejor actitud escucha los nuevos temas y como estábamos bailando bueno camaradas pues ya estábamos en las últimas a ver si la gente ya ya se estaba retirando les comento era un evento pequeño era un evento en domingo por la mañana y vean nada más ya ahora sí echaron los últimos karaokes y por qué no cantaron mal toques ya estamos terminando este evento así que la banda quiere toques y nosotros le vamos a dar toques así que Pachito contra el buen Ricky así que vamos a ver qué tal y esto empieza y esto empieza así pepe 4 ですか 10 jaja qué erna para de Poquito, a ver Otra vez iniciamos el duelo De toques, sale, a ver Cinco Ahí se aguanta o no Eso es el otro, no era cinco Ese es el cinco Ese es el cinco ¿Quién no aguantó más? El duelo de Nachito va a aguantar hasta 50 Ya va, sube la anita, venga Dice 20, 20, 30 Ya, ya, ya Toma Mami, está apagado Ok banda, aquí viene El buen Richie, a ver cuánto aguanta A ver cuánto aguanta Dezahua 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 Y dice 1, 2, 3 Así es amigos, viene el duelo de Nachito Así que vamos a ver Y dice a la una Ya a las dos Ya a las tres Mami, Mami, Mami 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no, no!